Gol de Boca Junior Torres, notable disparo a los 43-55 sin descuento y el partido de un vuelco sensacional en el parque Fue muy doloroso para nosotros porque nosotros en ese momento éramos muy jóvenes y vivíamos diferente a lo que se vivía en el 90 Ya en el 90 éramos más maduros y sabíamos lo que teníamos que hacer y lo que teníamos que poner en el campo de juego, nosotros veníamos de ganar en la bombonera 2 a 0 y era una locura para nosotros, nosotros estábamos festejando y hacíamos cosas de pibes adolescentes no éramos adultos donde sabíamos lo que teníamos que hacer y poner la vida yo digo que esos partidos los perdimos por detalle lo hemos perdido nosotros y lo han perdido también la gente de Newt yo siempre digo lo mismo, el que gana es el jugador, pero si te ayudan es mejor yo digo que si ese año la gente tiraba la alambrada abajo y no ayudaban a ganar el partido eso no cabe duda, o que vayamos a otro partido bueno, lamentablemente lo perdimos nosotros porque es así y después salió muy mal, de dos jugadores específicamente mío y Gerard pero bueno, eso es lo que tuve en Buenos Aires que nos supo apoyar en ese momento que era duro para nosotros y es muy bien